Muchas de las veces cuando un cantante entra en conflicto o se empieza a cansar y empieza a notar que la garganta no funciona muy bien, a lo mejor es la tensión que estamos generando en toda esta parte que está viajando a otros lugares. Entonces yo te recomiendo que en tu vocalización, si trabajas con vocales aisladas, busques precisamente esta posición. Hola, bienvenidos al cantante recursivo, el cantante con recursos. Ahora vamos a continuar, en este caso, hablando del filtro. En capítulos anteriores estuvimos hablando de la laringe y sus distintas posiciones. Una posición alta nos daría, en este caso, un sonido brillante en la voz o más claro. Una posición baja la encontramos muchas veces en la música clásica y una posición media es más cercana a la publicidad, en este caso, o los cantautores o la gente que canta pop, incluso Bossa Nova. Bien, y estuvimos hablando de laringe, estuvimos hablando de velo de paladar y hablábamos en este caso del concepto de resonancia o proyección de la voz. Vale, y nombramos así por encima también las estructuras, en este caso, de mandíbula, de labios y de lengua. Vale, y nos vamos a centrar sobre todo en un concepto muy concreto que es la articulación. En este caso, la articulación en el canto tiene que ver con cómo utilizamos estos órganos que acabamos de nombrar, mandíbula, labios y lengua, para articular las vocales. Vale, nuestra mandíbula, si nos tocamos más o menos esta zona, vamos a encontrar una musculatura a la que llamamos maseteros, que es la encargada de la trituración del alimento cuando estamos masticando. Vale, ¿qué suele suceder? Que este tipo de tensiones muchas veces viajan a la fuente y a nuestras cuerdas vocales generando una constricción y, digamos, generándonos, en este caso, mucha tensión. Vale, la mandíbula es un órgano que está conectado al mismo tiempo con la pelvis. Bueno, es una estructura, mejor dicho, que está conectada con la pelvis y la posición de la pelvis muchas veces también va a condicionar mucho nuestra respiración o la calidad de nuestra respiración. Si nos ponemos, por ejemplo, de perfil, ¿vale? Si mi espalda, de alguna forma, está un poco más curvada, el diafragma va a tener más dificultad para bajar y realizar una respiración adecuada, ¿no? Vale, entonces, hay distintas posiciones de la mandíbula. Y lo que tendríamos que saber en este caso, respecto a la mandíbula, es cuánto debemos abrir la boca y cuándo debemos abrir la boca, ¿no? Vale, si colocamos dos dedos así y nos los ponemos de este modo, entre la zona dental superior e inferior, encontraremos exactamente la posición adecuada de la boca, ¿no? Bien, y en este caso, pues, yo, digamos que mi método está basado en la recopilación de diferentes técnicas y diferentes fuentes que hablan del canto y que tratan, en este caso, de dar un enfoque fisiológico y anatómico, ¿no? Vale, entonces, en cierto método llamado Complic Vocal Technique hablan muchas veces de una posición que sería la siguiente, ¿no? Que, digamos que tienen como norma en sus principios generales para el control de la voz de que la mandíbula inferior no sobresalga demasiado hacia adelante y que los labios no se tensen, ¿no? Vale, entonces, en este caso, si nosotros tratamos de buscar esa posición de morcida o esa distancia entre la zona dental superior e inferior en los extremos de nuestra tesitura vamos a tener la oportunidad de tener una larinja que funcione mucho más cómoda, ¿no? Y esto también está un poco relacionado al mismo tiempo con el concepto de soporte y el cuello y cabeza, ¿no? El velo del paladar. Es decir, sería buscar como esta posición que encontramos mucho en el canto clásico para notas bajas y para notas más altas, ¿no? Entre medias, muchas de las veces, la mandíbula se queda en una posición media, ¿vale? Entonces, muchas de las veces, cuando un cantante entra en conflicto o se empieza a cansar y empieza a notar que la garganta no funciona muy bien a lo mejor es la tensión que estamos generando en toda esta parte que está viajando a otros lugares, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que en tu vocalización, si trabajas con vocales aisladas busques precisamente esta posición, ¿no? De buscar más espacio, tanto para los graves como para los agudos y en la zona media más equilibrio, ¿vale? Luego, por otra parte, ¿qué podemos decir de los labios? Bueno, en este caso los labios, si van hacia adelante, de este modo así, ¿vale? Van a hacer que nuestro tubo internamente se haga más ancho y, por lo tanto, va a favorecer finalmente a los armónicos más graves de la voz, ¿verdad? Bien, esta es una de las posiciones de las que se ha hablado en diferentes escuelas de canto. El del canto, por ejemplo, habla de la cobertura o la boca de pez no para dar un sonido como más redondo. Y, sin embargo, otro tipo de escuelas, como la conocida, en este caso, voz en máscara, que es escuela italiana, habla de los sonidos más brillantes y una articulación, en este caso, como más horizontal. Bien, en este caso, los labios, realmente, para las personas que cantamos música popular o música moderna, no tienen que tener, en principio, demasiado protagonismo. A lo mejor, tal vez, sí, si estamos en las partes más altas y la voz está muy estridente, pues esta boca de pez nos puede ayudar muchísimo a dulcificar o dar, en este caso, mayor redondeza al sonido, ¿no? Y, por otra parte, si estamos en tonos más bajos y la voz está como muy caída y muy grave, pues nos puede ayudar también a esclarecer y todo depende, muchas veces, de la zona del rango donde cantamos, ¿no? Podemos decir, en este caso, que la articulación de las vocales sería la siguiente. La U y la O, en este caso, las comisuras de los labios, se aproximarían U, O, I, E, A ¿No? Y en este caso, tanto en la I como en la A y en la E, pues los labios estarían más relajados. I, E, E, A, O, U A mí, en lo particular, me gusta esclarecer el sonido y busco, muchas de las veces, una posición más estirada que le va a dar a mi voz un color ligeramente más agudo o más claro, ¿no? Bien, y básicamente es eso, ¿no? Si nosotros aprendemos, en este caso, de la vieja escuela que hablaba de la vocalización y la educación de la voz, muchas de las veces tiene que ver con cómo articular para que la laringe no sufra y pueda perfectamente subir y bajar para los tonos agudos y graves y, nada, espero que lo lleves a la práctica y que, sobre todo, busques este recurso cuando estés, a lo mejor, en un ensayo, incluso en un concierto y empiezas a notar que la voz está un poco más pesada o está un poco más difícil, ¿no? Y que busques precisamente eso, tanto en las partes más altas como más bajas, abrir un poquito más la boca, buscar esa posición de morder. Es verdaderamente importante porque, al mismo tiempo, corrige también muchos problemas de la respiración. Bueno, querido cantante recursivo, besos y hasta pronto. Hola, muy buenas. Si te gusta la canción que estás escuchando, puedes escucharla íntegramente apretando el link que tenemos en la descripción del vídeo. No te olvides de suscribirte a este canal y darme like en caso de que quieras apoyar al cantante recursivo y el cantante con recursos y dar a la campanita para no perderte los últimos detalles y las notificaciones. Besos y hasta pronto.